En conjunto con la edición 43 de la Feria Nacional del Mole, vamos a tener un espacio para la distribución de las artesanías que todos nuestros ciudadanos en Milpalta ofrecen. Asimismo, en cuestiones de seguridad, la alcaldía se preocupa mucho por eso y tenemos las medidas necesarias en cuestión de protección civil y seguridad pública para que el turista que nos visite en esta edición de la Feria Nacional del Mole se sienta protegido y resguardado. Asimismo, como lo menciona en cuestión de las bebidas alcohólicas, el área de jurídico se ha encargado de extender las medidas necesarias y pertinentes para que nuestros visitantes puedan consumir el alcohol o en este caso el pulque, que es algo de los productos que nosotros como milpaltenses nos enurrecemos por todavía aún rascar el maguey y sacar el aguamiel. Entonces, también sabemos que el nivel de alcohol es mínimo, pero todo el área, tanto el comité como nosotros, nos encargamos de medir precisamente esa situación, ya que como sabemos la situación geográfica nos encontramos cerca del área federal. Entonces, pretendemos que el turista se vaya y regrese bien a sus domicilios. Y pues, no me queda más a mí como representante de la alcaldía que extenderles una cordial invitación a que visiten nuestro poblado, San Pedro Atocpan, y también conozcan un poquito más de los otros 11 pueblos que tenemos. La variedad de turismo ecológico, cultural que tenemos es muy amplio, es muy grande, y pues nosotros quisiéramos que ustedes no solamente llegaran a San Pedro Atocpan, sino que visitaran las otras 11 comunidades que tenemos y que nos conozcan más a fondo. Muchas gracias.